Ocho preseas de oro, cinco de plata y tres de bronce, además de seis récords nacionales, campeonas del país en los Juegos Escolares de 2022, avalan el desempeño de la prometedora atleta sin fujera de tiro con arco, María Fernanda Ladro Camero, en su pase por el nivel de los colegiales. Considerada entre los deportistas de perspectiva inmediata de la provincia, nos cuenta de sus resultados y sus expectativas para el 2024, ahora en la categoría juvenil. Es verdad que el año pasado, o sea que este año, mi último escolar, no lucí tanto, por problemas físicos míos, que tuve una lesión, pero el año pasado tuve bastante buenos resultados y este año también, porque pude sobreponerme a todo eso y mejorar. Mi expectativa es seguir mejorando cada día más como estoy haciendo ahora y mantenerme, que María Fernanda vuelva a ser lo que era María Fernanda, que María Fernanda vaya a la competencia sabiendo todas las provincias que se enfocan por el primer lugar. Eso me hace crecer en función de seguir trabajando para que esos resultados se mejoren cada día más. ¿Cuál es el secreto de esos resultados? El secreto es trabajar, es tener la buena cohesión con los atletas y sobre todo el ejemplo que tú le puedes dar. Con ese incentivo ellos se van llevando cada uno la idea central de cómo realizar su trabajo. De tal manera, se presenta el tiro con arco categoría juvenil de Sin Fuegos, con la mira puesta en las confrontaciones deportivas de 2024, donde procuran mantenerse en la élite nacional. Sobre el tema, con otra figura de perspectiva inmediata de esta disciplina en el territorio y con todas las credenciales para cumplir sus sueños y ilusiones en ser un gran arquero, volveré en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noticior.